de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, licenciado Jorge Nuño Lara. Muy buenas tardes, señor Presidente, señor Gobernador, Presidenta Municipal, todos aquí presentes. Haremos una rápida explicación a través de esta mampara de lo que corresponde el nuevo Parque Nacional del Jaguar. Este nuevo Parque Nacional del Jaguar busca la preservación ambiental en el estado de Quintana Roo y la propuesta de esta nueva reserva de la biosfera, ya se vino trabajando en las últimas semanas, en los últimos días con la Secretaría de Medio Ambiente, es poder constituir una área de la reserva de la biosfera de 260 mil hectáreas. Prácticamente estaríamos llegando al borde con Yucatán, donde hoy en día tenemos lo que corresponde al Parque Nacional Tulum, esta sección que se tiene acá. Es el parque que hoy en día se tiene, que fue constituido prácticamente hace tres décadas. Estaríamos buscando la ampliación de este núcleo central del Parque Nacional Tulum con una adquisición o una compra o una donación de aproximadamente 300 hectáreas para que constituya un núcleo de alrededor de mil hectáreas. ¿Cuál es el objetivo en primera instancia de poder constituir una nueva área natural protegida de esta magnitud? La preservación del medio ambiente, la preservación de la flora, la fauna y lo que serían las restricciones en lo que es la expansión de la mancha urbana, en particular de lo que corresponde la ciudad de Tulum. Asimismo, esto nos va a poder dar la oportunidad de poder conformar áreas núcleo dentro del área natural protegida que sean un santuario para el jaguar. Asimismo, en esta sección, en lo que se está por adquirir estas 300 hectáreas de lo que hoy en día está en proceso de donación por parte del Gobierno del Estado, se estaría buscando un espacio para la reserva ambiental, para la preservación del jaguar, en términos generales. Eso es lo que nosotros estaríamos planteando, señor Presidente. En la sección, por último, que tenemos en este costado, esos son los avances que tenemos del plan, maestro. Como usted puede ver, aquí viene el trazo de lo que corresponde el Tren Maya, la estación que tendríamos aquí en Tulum, y aquí viene la primera sección correspondiente de esta adquisición de 300 hectáreas con diferentes tipos de bardas de contención que tendríamos para la preservación ambiental. Por otro lado, tendríamos un conjunto de procedimientos de ordenamiento dentro del Parque Nacional Tulum, de esta sección correspondiente, donde estaríamos restringiendo el acceso a los vehículos, estamos hablando, digamos, de transporte no motorizado, senderos, estaríamos hablando de movimiento a través de bicicletas, y la restricción completa a que se siga expandiendo la mancha urbana, que siga habiendo crecimiento urbano dentro de este núcleo que hoy en día es el Parque Nacional Tulum. Entonces, estos son los primeros acercamientos que tenemos de la reubicación de los accesos solamente en tres puntos particulares, la restricción del crecimiento, la conformación de senderos andadores al interior del parque, y obviamente, lo más importante, la propuesta de la conformación de una nueva área natural protegida de alrededor de 260 mil hectáreas. Esto da una magnitud prácticamente del doble de lo que es el territorio de la Ciudad de México. Sería cuánto, señor Presidente. Buenas tardes, Presidente. Conforme a sus instrucciones, generamos un plan de infraestructura para el fortalecimiento de Cancún y Tulum. Vamos a hacer cuatro obras que están explicadas de sur a norte. Empezamos con el entronque aeropuerto Cancún, que está sobre la carretera federal 307, y vamos a ampliar el entronque que conecta al aeropuerto con la carretera 307. Lo que está marcado en verde es el nuevo proyecto, el paso a desniveles desde el aeropuerto, que es este que está aquí. Ahorita está solamente dos carriles, uno por sentido, y lo vamos a dejar a dos carriles por sentido, y ampliar los trébol para que tenga una mejor circulación y no tenga un estrangulamiento en la circulación hacia Cancún y hacia Tulum. El proyecto cuesta doscientos millones de pesos. El esquema de financiamiento que estamos previendo es de Banobras Fonadín. Podemos empezar en abril de 2022, y estaríamos sacando ya prebases hacia la próxima semana, porque ya tenemos completo el proyecto ejecutivo y todo lo que requerimos para lanzar la licitación. El siguiente proyecto está un poco más adelante del entronque. Este es el entronque actual que vamos a modernizar. El entronque más o menos termina por aquí. Y para no generar un estrangulamiento, cuando generemos la modernización de la Boulevard Colosio, que es este que está acá, vamos a generar una vía de acceso alternativo que se llama Chacmol. Son 6.2 kilómetros, con una inversión de 150 millones de pesos, lo que nos permitirá dar una vialidad de acceso alternativo a todos los pasajeros que vengan del aeropuerto. La forma de financiamiento también está prevista a través de recursos de Fonadín o Banobras. Algo importante, presidente, es que esta se va a conectar con la avenida Guayacán, que es una continuación sobre la carretera que viene de Mérida a Cancún y generará un circuito, como dice el gobernador, que le permitirá darle más eficiencia a los pasajeros que entran o salen del aeropuerto de Cancún. Posteriormente, vamos a hacer la modernización del Boulevard Luis Donaldo Colosio, que son 11.1 kilómetros desde el entronque, desde casi donde termina el entronque, hasta llegar a la vieja torre de control, a la glorieta de la vieja torre de control. Aquí se va a unir con el puente Nichupte, que empezará aquí, para poder ir hacia la zona hotelera, que está acá abajo. El propósito es mejorar la circulación que hay en esta vialidad urbana. Estamos terminando el proyecto ejecutivo para poder lanzar la licitación correspondiente y empezaríamos a construir en mayo de este año y terminando en noviembre de 2023. Este costo total del proyecto está previsto en 900 millones de pesos. Y sería con concreto hidráulico. Finalmente, aquí nos conectaríamos con el puente Nichupte, que es un puente de 13.5 kilómetros que atraviesa la laguna de Nichupte, con una inversión de 4.872 millones de pesos. El puente va a conectar la zona centro de la ciudad de Cancún con la zona hotelera para hacer más eficiente la entrada y salida de la zona, además de que permitirá en días de emergencia poder darle un flujo eficiente a la salida de las personas que están en la zona hotelera. También está previsto que el financiamiento sea a través de Fonadino o Banobras. Empezaríamos en mayo de 2022 y terminaríamos en diciembre de 2023. ¿Y es cuánto, presidente? Esos son terrenos de Fonadino o Banobras. Ah, es el zona, el boulevard. Y esta es la oficina de Fonadino. Gracias. 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 Damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Por favor, ocupen sus respectivos lugares. A continuación, escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, contador Carlos Manuel Joaquín González. A continuación, escuchemos el mensaje de bienvenida a Quintana Roo. Al señor subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, al señor director general de Banobras, al señor director general de Fonatur, al señor supervisor honorario de las obras del Tren Maya, don Daniel Chávez, y a la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama. Y bueno, saludar a todas y a todos quienes nos ven a través de las redes sociales. Amigas, amigos, siempre es un gusto recibir al señor presidente de México. Y más en esta ocasión en la que tenemos la oportunidad de ver y dar inicio a obras de infraestructura que son de gran importancia para Quintana Roo. Y también la oportunidad de ver y dar inicio a las obras de la ciudad de Tulum, particularmente para la zona de Cancún y como lo hemos visto también para la zona de Tulum. En primera instancia, la renovación del Boulevard Colosio, una obra extremadamente necesaria, una vía de acceso a la ciudad, en donde transitan más de 70 mil vehículos diarios, que significa la salida de muchas y muchos quintanarroenses hacia sus trabajos en diferentes hoteles de la Riviera Maya. Significa también la llegada de muchos visitantes y turistas que llegan del aeropuerto hacia la ciudad o que van entre la ciudad de Cancún y la Riviera Maya. Es decir, una zona, una vía de gran afluencia turística y de también de importancia para los habitantes de Cancún y de Quintana Roo. Esa obra que permitirá que podamos llegar más rápido al aeropuerto, que podamos salir más rápido del aeropuerto y que quienes trabajan en toda esta zona puedan llegar también con mayor facilidad y con más agilidad a sus diferentes sitios de trabajo y también a los tours, a los que los turistas visitan. Así que es una obra de verdad de gran trascendencia, a la que hay que incluir también la prolongación de la avenida Chacmol, que permitirá el tener a través de la avenida Guayacán una vía alterna de acceso a esta misma zona que permitirá todavía una mayor fluidez en el tráfico vehicular hacia la zona de Cancún y del aeropuerto. Así que son dos obras ahí extraordinarias que además van de la mano con la construcción del puente de la laguna Nichupte, una obra que durante muchos años ha sido una solicitud de las y los cancunenses, de las y los quintanarroenses, que representa una gran inversión, una gran vía de acceso también hacia la zona hotelera y de la zona hotelera al centro de Cancún y que debo de mencionar algunas cosas que son muy importantes. El puente, que medirá 8.4 kilómetros sobre agua y cerca de 5 kilómetros más hacia el entronque con el bulevar Colosio, permitirá no solamente un tema de infraestructura y de agilidad para el tránsito vehicular, sino también para la protección civil de Cancún y de su zona hotelera. Es una entrada y una salida adicional a las dos entradas que hoy tenemos, que nos permiten poder tener en caso necesario de una evacuación derivada principalmente por una tormenta o un huracán, la posibilidad de salir, no solamente por las que tenemos hoy, que son zonas bajas, sino también una oportunidad de salir y salvar muchas vidas y proteger mucho más a nuestros visitantes, turistas y trabajadores, personas que viven y trabajan también en la zona hotelera de Cancún. Pero además, en materia ambiental, señor Presidente, amigas, amigos, tiene un diseño y un proceso de construcción que tendrá muchas cosas importantes para los ecosistemas y recursos naturales que existen en la zona de influencia. El proyecto no genera impactos ambientales en el área natural protegida, la libra totalmente, los manglares de Nichucté no los toca, y el sistema ambiental regional. El proyecto contribuye a la conservación, restauración y mejoramiento del sistema lagunar Nichucté. Ha sido uno de los temas que más ha demorado, pero que me parece que era fundamental, cómo poder incrementar el número de manglares que tenemos en la zona. Contribuirá a la conservación y mejoramiento de todo el sistema de la laguna y del área natural protegida. Contribuirá a la disminución de la generación de gases efecto invernadero, apoyando la mitigación y adaptación al cambio climático. El diseño es un proyecto resiliente a los impactos y tensiones que los fenómenos hidrometeorológicos tienen y el cambio climático tiene también. Tendrá además una joroba que permitirá el paso de la navegación por debajo de él y el proyecto no solamente va a compensar los impactos ambientales negativos que se pueden dar mientras se está en la construcción, sino que va a contribuir también al mejoramiento de los ecosistemas presentes en su zona de influencia. El proyecto compromete la implementación de medidas para mitigar posibles problemas de contaminación durante su proceso de construcción y también tiene un diseño y proceso constructivo que se basa en tecnologías y procesos innovadores que garantizan la menor huella ecológica y fragmentación de los ecosistemas. El diseño del proyecto se basa en un enfoque de neutralidad en el uso de suelo, es decir, ocupar preferentemente áreas impactadas, perturbadas o de menor valor ambiental bajo el concepto de la menor huella ecológica. Todo esto lo lleva el puente que seguramente permitirá que tengamos un sitio, un espacio que además será gratuito para el uso del mismo y que permitirá la afluencia, la llegada y salida de la zona hotelera hasta el centro de Cancún. Y por supuesto, también el espacio del Parque El Jaguar en Tulum, un área natural protegida que crecerá, como ya lo vimos, que servirá seguramente para el disfrute de los visitantes turistas que le dará fortaleza a la imagen de Tulum, a los visitantes, a los turistas que ahí tenemos, ayudará también a que el desarrollo urbano se dé con mucho mejor orden. La entrada a la zona arqueológica será mucho mejor, será a través de espacios ambientales, de sitios que permitirán una forma de llegar mucho más digna, adecuada a esta maravillosa zona arqueológica que tenemos, y que viene a incrementar en más de 300 hectáreas el número que ya tenemos en el Parque Nacional de Tulum, y además agregar todavía más de mil hectáreas en otros sitios en donde, por ejemplo, iba a ser construido el aeropuerto anteriormente y donde ya no se hará. Así que esto, sin duda, será muy importante. Hemos firmado, vamos a firmar en un momento más, con el Gobierno Federal el convenio para que estos terrenos del Gobierno del Estado, que servirán para estos temas de ampliación del Parque Nacional y de áreas naturales protegidas, sirvan también en apoyo a la construcción del puente del Boulevard Colosio y de la infraestructura que hoy se anuncia y que es, sin duda, de gran importancia y relevancia para Cancún, para Tulum y para todo Quintana Roo. Muchas gracias, señor Presidente, por estas obras que seguramente ayudarán en mucho al crecimiento económico, social de todas y todos los quintanarroenses. Muchas gracias. A continuación, solicitamos la intervención del Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, licenciado Jorge Nuño Lara. Con su permiso, señor Presidente. Saludo con respeto al Gobernador del Estado de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, al arquitecto Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, al licenciado Juan Pablo de Botón Falcón, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al maestro Jorge Mendoza Sánchez, Director General de Banobras, a la licenciada María Elena Lezama Espinosa, Presidenta Municipal de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, al director de FUNATUR, Javier May, y a Daniel Chávez, Director de Vidanta. En primer lugar, les transmito un saludo del ingeniero Jorge Arganiz, Jorge Arganiz Díaz Leal, Secretario de Comunicaciones, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que hubiera querido estar con ustedes, pero por motivos de salud les fue imposible asistir a este importante evento. Deseamos que el señor Secretario tenga una pronta recuperación. Es un privilegio para mí estar aquí presente con ustedes en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, para refrendar el esfuerzo que realiza el Gobierno de México con el liderazgo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y anunciar el Programa de Obras e Infraestructura para el Fortalecimiento de Cancún y Tulum. Este programa lo hacemos para fortalecer el desarrollo equilibrado de comunidades y ciudades a través de la creación de infraestructura de comunicaciones. estamos convencidos que la mejor manera de hacerlo es trabajando juntos con voluntad para ser parte de la visión de la Nación que queremos y hacer realidad el México próspero y equitativo que todos deseamos. Debemos subrayar que el Estado de Quintana Roo es una entidad que cobra relevancia estratégica para el Gobierno de México, ya que históricamente el resalgo en el sureste del país ha deteriorado las condiciones de vida de sus habitantes y con ello el crecimiento y el desarrollo han sido desiguales. No obstante, Quintana Roo se caracteriza por ser un Estado pleno en cultura, tradiciones, atractivos, naturales e históricos y con potencial económico y turístico que deben ser desarrollados y aprovechados en beneficio de la sociedad. Es por ello que en atención a las instrucciones del señor presidente hemos dado a la tarea en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de asumir la responsabilidad de materializar una cartera de proyectos estratégicos que con una inversión de casi 6 mil millones de pesos será posible concretar beneficios de conectividad vial para los habitantes del Estado de manera sostenible. Por ello, se lleva a cabo la modernización de 11 kilómetros del Boulevard Luis Donaldo Colosio que incluye la mejora de bahías para el transporte urbano público, paraderos y alumbrado. La modernización del entronque aeropuerto para hacer más eficiente la circulación sobre la carretera 307. La construcción del puente vehicular de Ichupté el cual tendrá una longitud de 13.5 kilómetros que conectará la zona hotelera con el centro de Cancún. Y finalmente, la construcción de la avenida Chacmol de 1.5 kilómetros al norte del entronque del aeropuerto. Lo anterior se llevará a cabo a través de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de México, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, el municipio de Benito Juárez, la iniciativa privada y sobre todo de los propios habitantes quienes serán beneficiarios de un conjunto de obras que tiene como objetivo lograr el bien común. En este tenor, estamos convencidos que el principal beneficio es el fortalecimiento de las comunidades porque desde la perspectiva de la Secretaría las carreteras las hacemos para las personas, para conectarlas, para ampliar sus oportunidades e integrarlas al desarrollo del país, así como acercarles los servicios de salud y educación que les permitan comercializar los bienes y servicios que producen y consumen. Es por ello que el día de hoy, señor Presidente, nos comprometemos a no bajar la guardia para concretar estos proyectos, pues reconocemos que en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes no somos la última línea de defensa, somos la primera línea de combate para que con su liderazgo logremos el tan anhelado progreso y desarrollo sin dejar a nadie atrás, sin dejar a nadie afuera. Muchas gracias, señor Presidente, por su confianza. Los invitamos a ocupar sus lugares nuevamente si fueran tan amables. Llega a continuación, pedimos la palabra al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al Maestro Román Meyer Falcón. Muy buenas tardes, señor Presidente, compañeros y compañeras del Podium, Medios de Comunicación. Estamos aquí reunidos no solamente para dar anuncios de inversión en infraestructura, que es un elemento fundamental para el crecimiento y el desarrollo de este país, de nuestro país, sino también para anunciar medidas de contención a la expansión de la mancha urbana. Es bien sabido que la península de Yucatán, en particular el estado de Quintana Roo, ha tenido un desdoblamiento de la mancha urbana que ha venido, de alguna forma, creciendo sobre las áreas naturales, sobre los bosques, sobre los manglares, y ha puesto en peligro, pues, mucho del ecosistema que tenemos en el país. Y es nuestra obligación, es nuestra obligación en el gobierno federal, planificar a futuro, tener programas y planes de desarrollo que se vayan armonizando con el medio ambiente. Y es por eso que se ha tomado la decisión, hoy en día, en coordinación con las diferentes dependencias federales, en coordinación con el gobierno del estado, para resguardar el medio ambiente. Estamos hablando del Parque Nacional del Jaguar, una nueva área natural protegida, una nueva reserva de la biosfera, que lo que busca, en primera instancia, es detener el crecimiento urbano desmedido, en particular de la ciudad de Tulum, y otras zonas urbanas aledañas, poder contenerla y poder preservar el medio ambiente en la zona. Y ese es un elemento fundamental en el desarrollo de la península. No solamente son los proyectos de infraestructura que, si bien aportan un adecuado ordenamiento, sino que también lo que nosotros buscamos es esta preservación ambiental. Y es por eso que la nueva área natural protegida que se propone, con una extensión de 260 mil hectáreas, pues buscará hacer una unión de los diferentes ecosistemas que tenemos en la región, preservando flora, fauna, y en particular especies que están en peligro. Y estamos hablando del jaguar. La península de México contiene el 50% de los jaguares en el mundo. Y es nuestra obligación preservar no solamente el jaguar, sino el diferentes especies que habitan en la zona. Y es por eso que buscamos que esta reserva ambiental sea un refugio del jaguar, que sea una zona donde se va a monitorear, se va a preservar, se va a reproducir el jaguar a nivel nacional. Entonces, esa es, digamos, una de las esencias que nosotros buscamos en el gobierno federal, que la inversión vaya de la mano con la planeación, con la preservación ambiental. Sin más, este es el principal mensaje que nosotros queríamos anunciar el día de hoy. Y, por último, dejamos un breve video que podrá, de forma, no más de un par de segundos, hacer una síntesis de lo que aquí se ha expuesto. Muchas gracias. A continuación, se proyectará un video del proyecto ecológico Parque Nacional del Jaguar. El Parque Nacional del Jaguar en Tulum es un proyecto ecológico para cuidar la riqueza natural e histórica de la Riviera Maya y preservar a los jaguares que habitan en la península de Yucatán. Durante las últimas cuatro décadas, el crecimiento urbano desordenado de Tulum ha representado una amenaza directa para la flora y la fauna de toda la región. Debido a la compra-venta ilegal de terrenos, así como cambios de uso de suelo sin autorización, la mancha urbana fue ocupando superficie de la selva. El Gobierno de México, a través de la CEDATU y con el acompañamiento de Semarnat, busca que el proyecto del Parque Nacional del Jaguar en Tulum sea un referente internacional para el cuidado y la conservación ambiental, al mismo tiempo, de ser un espacio para la convivencia respetuosa con la naturaleza y el fortalecimiento del ordenamiento ecológico y territorial. Con una superficie de casi mil hectáreas, se contempla desarrollar un programa integral para que el nuevo parque incluya la restauración de zonas degradadas, el desarrollo de actividades productivas como la apicultura para el cuidado del ecosistema, estrategias de conservación para flora y fauna, con énfasis en especies endémicas como el jaguar, que promuevan su cuidado y su reproducción, delimitación de la superficie para evitar invasiones futuras, pasos de fauna para que las especies circulen libremente, ordenamiento de los distintos accesos, así como el desarrollo de lineamientos ambientales para su operación como arquitectura con principios bioclimáticos, uso racional del agua y recursos energéticos, así como uso de materiales de la región. Además, en conjunto con el proyecto del Tren Maya, será una oportunidad para el ordenamiento territorial del municipio, de la región y de toda la península. Como parte de este proyecto, se contempla definir una nueva área natural protegida, que podría ser considerada reserva de la biosfera de más de 250.000 hectáreas para la preservación del jaguar y más especies vivas de la región. El Parque Nacional del Jaguar y la nueva reserva de la biosfera serán espacios para cuidar la riqueza natural, cultural e histórica de México. Un ejemplo de la armonía de la cultura maya con su territorio. Gobierno de México. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Quintana Roo, nos da mucho gusto como siempre estar aquí en Benito Juárez, en Cancún, visitar este estado progresista de gente buena, de migrantes, de gente trabajadora. Muchas gracias a la presidenta municipal, María Elena Lesama Espinosa. Muchas gracias al ciudadano gobernador, Carlos Manuel Joaquín González, a los representantes de empresas, constructoras, a quienes nos acompañan, servidores públicos del gobierno federal, a los integrantes de los medios de información, tanto convencionales como de redes sociales, amigas, amigos todos. Vamos a seguir apoyando al pueblo de Quintana Roo. Lo hacemos porque es nuestra responsabilidad el servir al pueblo, el de gobernar para el pueblo y lo hacemos también porque como lo dije al principio es un pueblo ejemplar. si recordamos la historia de Quintana Roo pues hace 100 años un poco más no tenía el estado de Quintana Roo en ese entonces territorio más que 20 mil habitantes y era una región inhóspita por las epidemias y porque se le metió en la cabeza a Porfirio Díaz que había que despojar a los indígenas mayas de sus tierras para entregar los bienes de las comunidades a particulares a sus allegados se le quitó a Yucatán todo lo que es ahora el territorio de Quintana Roo y mientras en Yucatán había el auge del Enequén y se tenían 300 mil personas 300 mil habitantes aquí repito eran 20 mil habitantes y por aquí pasaron los gobernantes más bárbaros que se tenga memoria aquí estuvo Huerta antes de la traición al presidente Madero eran los jefes militares más desalmados los que venían a reprimir al pueblo maya como también estuvo Huerta y Bernardo Reyes y otros en Sonora exterminando a los yaquis se conocía Quintana Roo como la Siberia del trópico la Siberia mexicana porque se convirtió Quintana Roo en ese entonces en una cárcel y aquí Porfirio Díaz además de que enviaba a esos gobernantes siniestros también aquí estuvieron presos los dirigentes obreros de la huelga de Río Blanco y todos los opositores a la dictadura porfirista miren lo que es ahora Quintana Roo cómo se fue poblando por eso hablo de que es un ejemplo en nuestro país fueron migrando fueron llegando de todos los estados circunstancias no fáciles aquí se padecía aquí donde estamos en este paraíso no sólo de las epidemias y antes hablaba yo de la represión sino del polvo era muy difícil vivir daba la gente con paliacate no por el COVID sino por el polvo este el pelo blanco cuando empezó el desarrollo turístico de Cancún que fue pues un plan exitoso desde el tiempo que estuvo de presidente Gustavo Díaz Ordaz pero sobre todo se debe mucho Cancún al secretario de Hacienda de ese entonces Antonio Ortiz Mena y luego con el presidente Echeverría se impulsó mucho el desarrollo de esta región de nuestro país y a partir de entonces se convirtió Quintana Roo en la casa de todos empezaron a llegar repito de todo el país de la Ciudad de México colonos de Guerrero de Veracruz de Chiapas muchos tabasqueños los peores tiempos del neoliberalismo de esa pesadilla que fue el neoliberalismo aquí se vino la gente a buscarse la vida porque no había trabajo en otras partes aquí por más de tres décadas había crecimiento económico hasta de 10 por ciento anual mientras en Tabasco en Chiapas en Campeche en Oaxaca había decrecimiento si la economía estaba bajo cero y ustedes saben que si hay crecimiento económico hay empleos y si hay empleos hay bienestar por eso fue creciendo Quintana ahora ya casi tiene la misma población que Yucatán este estado por eso me da mucho gusto estar aquí porque los originarios de Quintana Roo supieron ser solidarios fraternos hospitalarios y los que llegaron vinieron como son los migrantes de todo el mundo porque esa es una característica el migrante es trabajador va a buscarse la vida a trabajar honradamente es lo que pasa con nuestros paisanos ya 38 millones de mexicanos en Estados Unidos lo que nos acaban de aportar el año pasado 52 mil millones de dólares enviaron a sus familiares esas remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país pueblo de México es un pueblo trabajador y los migrantes mucho muy trabajadores como los migrantes de todo el mundo pues algo parecido es lo que se ha vivido afortunadamente en Quintana Roo por eso vamos a seguir ayudando con los programas de bienestar para adultos mayores los programas de apoyo a niñas niños con discapacidad que ya se van a volver universales es decir ya la pensión para personas con discapacidad va a llegar a todos los que lo necesiten en Quintana Roo como la pensión a los adultos mayores y van a seguir llegando las becas para estudiantes y el programa Sembrando Vida y todos los programas de bienestar pero también vamos a seguir impulsando promoviendo el turismo porque hablaba yo de crecimiento económico pues todo eso se ha logrado por el turismo por eso hay que cuidar esa importante fuente de ingresos para Quintana Roo y para todo el sureste de nuestro país por eso se pensó en el Tren Maya ese es el propósito el que podamos sacar más beneficios con el turismo para los mexicanos ya ven que la actividad turística es muy noble porque es una actividad económica que no sólo produce riqueza sino distribuye la riqueza hay actividades económicas bueno ya ni hablar de las financieras que por lo general y por desgracia se dedica esas actividades a la especulación no es inversión no es generar empleos no es bienestar es especular nada más es el mundo financiero de la especulación y hay otras actividades productivas en donde se invierte y se generan empleos pues eso es lo mejor pero el turismo es excepcional ejemplar porque produce riqueza repito y distribuye riqueza es inversión es empleo mucho trabajo para una muy buena cantidad de personas de todos los sectores si hay turismo se benefician hoteleros restauranteros desde luego los meseros los transportistas todos comerciantes es algo muy importante y decía yo que vamos con el tren maya a impulsar el turismo y ya estamos devolviendo un poco de lo mucho que le ha dado Quintana Roo a México con estas inversiones en el caso de Quintana Roo estamos hablando de un tren moderno de casi 600 kilómetros es de Spur Hill pasando por la capital de Quintana Roo por Chetumal pues Carrillo Puerto Can Santa Cruz es toda la historia del pueblo maya Tulum toda la ribera maya Cancún y hacia Mérida también con la posibilidad de ir a la costa a Jorubosh esa isla que como las otras islas de Quintana Roo son paraísos es una inversión que corresponde a Quintana Roo pues del orden de 70 mil millones de pesos aproximadamente esto no creo que haya sucedido a pesar del impulso de la Federación a Quintana Roo en mucho tiempo una obra de 70 mil millones de pesos no crédito sino presupuesto público no va a quedar deuda se va a entregar el tren para su operación sin deuda son mil quinientos kilómetros de vías férreas que comprende Tabasco Chiapas Campeche Yucatán y Quintana Roo por eso celebro en especial el que sigamos trabajando y que se lleven a la práctica estas acciones lo de el parque del jaguar en Tulum importantísimo porque tenemos que cuidar el medio ambiente un parque que ya va a tener mil hectáreas y lo vamos a acercar todo para proteger la zona arqueológica lo que es ahora el aeropuerto de Marina y los terrenos que está donando el gobierno de Quintana Roo para este parque aquí quiero aclarar que se hablan de más de doscientas mil hectáreas para toda una reserva pero es lo que potencialmente puede considerarse como una reserva y quiero dejar muy claro de que de ninguna manera se trata de expropiaciones porque si no nuestros adversarios van a a decir que ya estamos como Porfirio Díaz ¿no? expropiando este invadiendo ejidos o pequeñas propiedades no es un acuerdo de reserva y lo que vaya convirtiéndose en núcleo de protección en beneficio de todos de cuidado del medio ambiente esto tiene que ser producto de acuerdo de indemnizaciones y de compra inclusive no este desechar esa posibilidad porque tenemos que cuidar el medio ambiente y cuidar la selva entonces vamos a empezar con mil hectáreas con este parque del jaguar ya se tienen las tierras y se va repito a construir una barda para cuidar todo lo que es la zona arqueológica de de Tulum y aprovecho también para decir que además del tren ya se adquirieron los terrenos mil doscientas hectáreas para la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum que lo vamos a inaugurar en diciembre del veintitrés nuevo aeropuerto y no olvidar que también en diciembre del veintitrés vamos a estar inaugurando todo el tren maya los dos mil quinientos kilómetros y no hemos empezado de escárcega a Tulum y de Tulum a Cancún todavía estamos viendo los trazos porque no queremos imponer nada como decía Juárez nada por la fuerza todo por la razón y el derecho y tenemos que convencer tenemos que persuadir pero ahí va avanzando la ventaja que tenemos entre otras muchas es que en el tramo de escárcega a Tulum van a trabajar los ingenieros militares nada más estamos por terminar ya se va a inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo y se vienen todos los ingenieros militares a ese encargo a esa tarea son dos tramos que van a estar bajo la coordinación y la ejecución de los ingenieros militares en el caso de Cancún estas obras urbanas el mejorar el acceso al aeropuerto la avenida Luis Donaldo Colosio que se llena de baches esto nos los planteó la presidenta municipal María Elena Lezama Espinosa y también el gobernador que es una demanda sentida de que es una avenida importante y ya no sirve el asfalto que hay que hacerla bien de concreto resolver al mismo tiempo que se va a utilizar concreto buscar resolver problemas también de agua de drenaje que quede bien como lo merece Cancún y el puente como aquí lo explicó el gobernador que es hasta una obra de protección civil entre otras cosas porque ya se satura completamente la zona hotelera y se requiere una vía alterna para evitar desgracias se va a buscar de que sea una obra bien hecha lo austero no está peleado con la belleza va a ser una obra bien hecha de las mejores obras arquitectónicas del mundo vamos a buscar eso que sea una muy buena obra de buen gusto como repito lo merece cancún y termino pues contándoles que cuando se estaba haciendo este proyecto en general en lo urbano se pensaba porque es además un planteamiento que viene de lejos que se hiciera el puente que son más de 10 kilómetros sobre la laguna y que se cobrara y el gobernador coincidió conmigo de que tenía que hacerse sin pagar sin que el automovilista tuviese que pagar no va a ser de peaje va a ser para que la gente pueda transitar por esta vía sin pagar porque es mucho 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 lo que le ha dado Cancún y Quintana Roo a México es devolverles un poco a la gente de Quintana Roo por eso vamos a destinar los recursos no va a ser deuda va a ser presupuesto público estatal y federal en el conjunto de todas estas obras cerca de 10 mil millones de pesos muchísimas gracias a todas y a todos los invitamos a ocupar sus respectivos lugares muchas gracias a continuación se va a llevar a cabo la firma de convenio de coordinación de acciones entre la secretaría de infraestructura comunicaciones y transportes desde el gobierno de México y el gobierno del estado de Quintana Roo para lo cual le pedimos al gobernador del estado de Quintana Roo Carlos Manuel Joaquín González al subsecretario de infraestructura de la secretaría de infraestructura comunicaciones y transportes Jorge y a la presidenta municipal de Benito Juárez María Elena Lezama Espinosa pasar al frente a realizar la firma de convenio de colaboración de acciones entre la secretaría de infraestructura comunicaciones y transportes del gobierno de México y el gobierno del estado de Quintana Roo Gracias Agradecemos a nuestras autoridades por esta firma por la firma de este convenio y a continuación los invitamos a permanecer de pie y solicitamos a todos los presentes guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano Amén 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 De esta manera concluye este evento se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador agradecemos a ustedes su amable asistencia deseándoles que pasen una excelente noche muchas gracias gracias gracias